Música Muy buenas a todos chavales y chavales Hola, soy Bonapel W2 y bueno, os traigo este primer concurso de goles, al menos en solitario Primer concurso de goles en el que voy a hacer un premiazo, va a tener un premiazo para el ganador Patrocinado por Howpack, precisamente, cada mes será un producto, no sé si irá cambiando el premio y demás Pero seguro que es un premiazo Esta primera vez, una Howpack Rocket 1080, con ella podéis hacer streaming, podéis usar vuestra facecam, tiene un micrófono incorporado Bueno, es una pasada, dentro de la palma de la mano, es portátil, no pesa nada Por HDMI todo, ¿qué más le podemos pedir a Howpack? Pedazo de premio que nos dan para este top goles mensual, ¿vale? Bueno, top goles o top lo que sea, ¿vale? Porque ya digo, si tenéis algún gol gracioso que os haya pasado, un poco habitual, guardadlo Porque quizás el siguiente sea de eso, ¿vale? Sea sobre eso Si tenéis algún fail, ¿vale? Que no ha sido gol, pero podría haber sido golazo, guardadlo también, ¿no? Y bueno, por supuesto, si tenéis un golazo, estáis tardando en el mirar, ¿o a dónde? A esta dirección RizzleGamer.com, porque él va a ser el que organice un poco, ¿vale? Los goles Se lo mandáis a él, se lo mandáis a esa dirección, a RizzleGamer.com Porque Rizzle es uno de esos comentaristas poco conocidos, pero que es, de May Seguro que os va a gustar, bueno, ya ha hecho varios top goles, varios para otra gente y demás Bueno, pues lo vais a tener aquí en el canal también Y ya veréis como, bueno, pues comenta como los ángeles Así es que, bueno, suscribiros a su canal también, que lo tenéis abajo en la descripción Y lo dicho, requisitos para participar en este torneo Uno, que el gol sea en HD Dos, lo ponéis en el vídeo en oculto y se lo mandáis a Rizzle, el enlace de YouTube Se lo mandáis a Rizzle, a ese correo que acabamos de decir Y tercero, seguir a Hotpack en Twitter, ¿vale? Que es el requisito que nos pone Hotpack, ¿vale? Que le sigamos en Twitter, así es que todo el mundo a seguirme en Twitter Todo el mundo a meter golazos Todo el mundo a mandarle sus goles a Rizzle para que él, bueno, pues le dé forma a ese vídeo Que el día uno del próximo mes tendréis aquí en el canal Y nada más, no sé qué deciros No sé si se me queda algo, pero los goles que estáis viendo ahí en pantalla, ¿vale? Si podéis meter un golazo mucho mejor que eso, ¿vale? Bueno, estos goles son, algunos son míos Algunos son de Mr. Chincho Pesquins y algunos de Daniel Pifax Y, bueno, pues si podéis meter algún gol como esos Pues ya sabéis, mandadlo, chavales Mandadlo, porque esa capturadora Que está valorada en 350 euros Puede ser vuestra, ¿vale? Así es que estén tardando Un saludo, like al vídeo, por favor Que se entere todo el mundo de que está este concurso de goles Y de que pueda hacerse con esa roque Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, chavales Un saludo, chavales Tutoriales por la red GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering de gol Por streaming sigo el FIFA Rem garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao, es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete